Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas, dije, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Las veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que, también a ti te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y que me vas, en esta historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la La, 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 la